Buenas tardes, así ya nos encontramos desde la terminal de buses de San Pedro Sula, donde con el objetivo de brindar seguridad a los usuarios y a las operadoras del transporte, pues la Policía Nacional se encuentra realizando un fuerte operativo. Nos encontramos con el comisario Jorge Alberto Rodríguez, director noroccidental de Tránsito. Buenas tardes, si nos amplía. Muy buenas tardes, efectivamente esto corresponde a las operaciones policiales por parte de nuestra Policía Nacional en el marco de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional FUSINA, en donde participan las direcciones de Tránsito, Dirección Policial de Investigación y la Policía Preventiva, a fin de poder establecer mecanismos de seguridad y que conlleve a identificar y monitorear tanto a los conductores como a ayudantes del transporte del rubro público. A través de esto, formalmente identificar a cada uno de ellos y ver directamente si estos no tienen problemas con la justicia para brindarle esa seguridad que necesita el usuario, que el usuario sienta la confianza, la idoneidad que tenga el conductor, tanto como el ayudante que lo transporta de un lugar a otro cuando aborda un tipo de este vehículo de transporte público. ¿Hasta el momento se han reportado resultados ya? Sí, hasta estos momentos tenemos un vehículo del transporte público decomisado porque no concuerda los documentos conjuntamente con el número de serie del chasis y una persona que ha sido detenida, quien es conductor de un bus de estos llamados rapidito que tiene una orden de captura. Estamos a la espera de poder hacer todas las diligencias correspondientes a fin de poder establecer todas estas detenciones que se realicen en estos momentos. ¿Los operativos van a continuar? Van a continuar. Nosotros queremos poner orden en este sentido y es por ello que lo vamos a hacer de esta manera posible para poder garantizar la seguridad de vida. Gracias al comisario Jorge Rodríguez que nos ha ampliado acerca de esos fuertes operativos que se realizan aquí en la terminal de buses de San Pedro Sula. Con nuestro regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias.